Mónica Maldonado es una empresaria vallenata que desde hace varios años dirige la agencia de modelaje que lleva su mismo nombre. Esta mujer tiene a cargo grupos de niñas y jóvenes de la ciudad que son instruidas en diferentes cursos como protocolo, glamour, pasarela y ballet. Fue una de las dos personas seleccionadas de la capital del Cesar en una convocatoria del Ministerio de Cultura. Quiero contarles que Territorio CREA es un programa de presidencia de la República que maneja el Viceministerio de Economía Naranja y Emprendimiento, junto con Interactuar, que es una corporación de Medellín, hicieron una convocatoria porque quiere este gobierno fortalecer con herramientas gerenciales a emprendedores culturales y creativos del país. Escogieron 19 municipios en 19 departamentos, los que ellos consideraron que son los municipios y departamentos más creativos y más culturales del país, por supuesto. Hay que agradecer al gobierno municipal anterior que a bien tuvo estar muy pendiente de este proceso y logró que Valladupar hiciera parte del territorio CREA. Se hacen unas convocatorias, Juliet, a nivel nacional, donde invitan a los emprendedores, convocatorias un poquito cerradas, por cierto, en Valladupar, donde invitan a los emprendedores para que conozcan un poquito qué es Territorio CREA, socializaron con nosotros, qué era Territorio CREA, 56 emprendedores se presentaron en Valladupar. Pero la meta eran 11 emprendedores en cada municipio, 210 en todo el país. Eso es Territorio CREA. Para ella, el ser merecedora de este reconocimiento es de gran importancia en su carrera profesional, ya que con ello ha visto los frutos de su trabajo que ha venido desempeñando con las niñas que ven en este lugar un sitio para aprender diferentes destrezas artísticas. Nosotros llegamos 11 soñadores, llegamos vallenatos, que manejamos cultura de creatividad, llegamos a esa convocatoria, fuimos seleccionados, hicimos un diplomado con un esfuerzo grandísimo, porque eran dos y tres días a la semana, entre octubre y noviembre, de 8 de la mañana a 5, 6 de la tarde, de corrido, con el apoyo incondicional de la Casa de la Cultura Municipal. Todos con muchas expectativas, pero listo, llegamos a ser un diplomado, terminamos nuestro diplomado, herramientas gerenciales, herramientas de marketing, herramientas de mercadeo, herramientas de cómo manejar tu emprendimiento desde el punto de vista empresarial, ya dejar de ser tan informal y tan casual y convertirte en una empresa como lo somos hoy en día. Luego de eso, oh sorpresa, llega una llamada, me hacen una llamada a mí donde me dicen que han escogido, a su parecer, Ministerio e Interactual, 5 emprendimientos para que reciban un beneficio, y ese beneficio era, Julián, una entrevista con la Agencia Internacional de Noticias F, o sea, dimensionado lo que eso significa, tú que eres periodista sabes que la Agencia Internacional de Noticias te haga una entrevista es proyectarte al mundo, y eso de los 11 vallenatos yo recibí ese beneficio. Luego nos llaman a dos emprendedores, porque no solamente yo fui la ganadora, escogieron entre los 210 emprendedores, y yo sí quiero que la comunidad vallenata y el gobierno municipal se entere de esto, que de los 210 emprendedores que participamos de los 19 municipios, solo dos emprendedores fueron catalogados como los mejores, y los que tuvieron a bien el Ministerio de Cultura hacerles un fortalecimiento empresarial representado en insumos, no en dinero, sino en especie. Entonces, dos emprendedores vallenatos de los 200 días del país fuimos seleccionados, y entre eso estuvo Mónica Marlonado con su academia que maneja cultura y creatividad en Colombia. Además del reconocimiento, recibió insumos que servirán para la formación de estas jóvenes. El gobierno nacional le apuesta a los emprendedores de Colombia, y con la orientación necesaria que le brindan, ayuda a fomentar la economía naranja.